El objetivo que buscamos con esta práctica es intentar realizar un espacio en un ambiente de simulación lo más real posible a una redacción y mezclar los alumnos del grado de diseño gráfico con los alumnos del doble grado de comunicación. Porque son dos perfiles profesionales que suelen trabajar juntos en el mundo laboral y aquí tenemos la suerte de que podemos mezclarlos, que trabajen en equipo y que se acostumbren a trabajar un perfil profesional con el otro y puedan aprenderlo unos de los otros. Y que intenten realizar una actividad de Breaking News, una noticia de última hora de un suceso que ocurre en el que le vamos a ir dando teletipos. Ellos van a tener que organizarse en grupo, van a tener que organizar en muy poco espacio y tiempo, van a tener que trabajar toda esa información y ver cómo lo van a organizar. Además, al final, realmente van a tener que entregar el ejercicio como si fuera una actividad de cierre de prensa donde tienen que entregarlo, hay que mandarlo ya a las rotativas. Esperamos muy buenos resultados y vamos a ver cómo trabajan un estrés real en una relación.